Hola que tal estáis, por aquí estoy de nuevo y en esta ocasión os traigo un haul de Siin, Sei o como lo queráis pronunciar ya sabéis Y bueno pues deciros que hace como cosa de un mes, mes y medio, un poquito antes de las navidades Me enviaron estas prendas, lo que pasa es que no he podido ponerme a grabarlas hasta ahora Así que bueno pues mejor todavía porque os voy a dar mi opinión Porque la mayoría de estas prendas yo diría que todas menos una cosita la he estrenado ya O sea que os puedo decir si es cómodo, si no es cómodo y demás Así que bueno no me enrollo y empiezo La primera cosita que os voy a enseñar va a ser esta sudadera la que llevo puesta Aquí yo sé que no lo vais a ver bien pero bueno pues por aquí o por aquí os dejaré el clip vale de la sudadera en sí Para que veáis como queda y demás Tengo que decir que creo que es el haul en el que he acertado con las tallas por fin, por fin, aleluya Y bueno sí que es verdad que hay alguna cosita como esta por ejemplo que una talla menos no me hubiera estado mal Pero bueno en sí he acertado por fin de verdad os digo Y bueno pues eso, esta sudadera me encanta, yo creo que es mi sudadera favorita del momento sí o sí Como veis tiene unas letritas en dorado vale Por ahí lo podéis ver, me encanta todo El detalle así este también en dorado Sí que es verdad que la pega que le pongo es que me da miedo cuando la eche a lavar Porque estas letras no... No parece que vienen muy bien fijadas y eso pues seguramente al final se acabarán perdiendo Y eso me va a dar mucha mucha raya porque como os digo me encanta Tiene un pelo súper súper suave, me gustaría que lo pudierais tocar ahora mismo La combinación del blanco con el gris y el rosita así palo me encanta Me parece súper bonita Las dos mangas es igual En esta parte también lleva como podéis ver pelito Abajo también lleva otra franja, un tono más oscurito Y de verdad que es que me gusta mucho Sí que como os digo una talla menos no me hubiera estado mal Porque la verdad es que ahora me quedan las cosas un poquito peor al ser así tan grande Porque aún parezco el doble Entonces sí que es verdad que no me gusta que me quede demasiado ancha Pero bueno al ser una sudadera pues queda bien también Y en definitiva que es que mi sudadera favorita y que me da igual que me esté un poco grande Que es que me gusta mucho, mucho, mucho Así que bueno esta sería la primera prenda como os digo Ahora os voy a enseñar la que no he estrenado De talla me está bien O sea como os digo he acertado De talla me está bien Pero no me gusta No me termino de hallar Así que bueno este vestido que os voy a enseñar Me lo pedí de cara a las navidades A Nochevieja en concreto Pues porque yo ya tenía un vestido que es el que al final me puse Pero bueno dije No sé pues ya que lo vi en la web Digo me voy a pedir uno así en plan Llamativo, súper brillante, lentejuelas total mist Pues eso Y me pedí este vestido Que solo con el aro va a reflejar Ahora os digo En sí es muy bonito Es muy bonito porque es súper Nochevieja total Como podéis ver Festivo total Lleva colores, lleva combinación de lentejuelas En tono rosa, azul, amarillo Morado por ahí en medio Y otra vez rosa oscurito O sea que es muy bonito La espalda sería el cuello así redondo Y el escote terminaría así en pico O sea que queda bien Es recto vale Se abre un poquito abajo Pero más bien es recto No es muy No es muy No es muy corto Pero tampoco es demasiado largo Para que me hagáis una idea O sea Para que os hagáis una idea Perdón Así sería No me lo he probado porque no me gusta sinceramente Y porque aparte es que no sabéis lo que pesa Es verdad que pesa bastante Supongo que es normal llevar tantas Tachuelas de estas Luego lleva un forro bastante gordito por dentro O sea que era bastante abrigadito Venía súper bien por eso Porque era bastante abrigadito Para el verano O tipo Algún cualquier fiesta o evento en verano Creo que sería incómodo Porque ya os digo Es gordito por dentro Y pesa mucho El inconveniente que le veo Pues eso Que pesa demasiado Y que sí que me hubiera gustado A lo mejor quizás en un color liso Es decir O todo rosita O todo dorado O todo azul Pero en un color liso Porque al ponérmelo Sinceramente Me veo un poco Me están llamando Si escucháis algo Que me están llamando al móvil Vale Sinceramente al ponérmelo Me gustaba Pero brilla tanto O sea es que yo me vi en el espejo Así Era como si fuera una bombilla andante Y no sé Me vi súper rara Y luego eso Al tener tanta combinación de colores Me vi como un árbol de navidad O sea así literal Tal cual Como un árbol de navidad Y por eso no me hizo gracia Ya os digo Que si hubiera sido de un color liso De cualquiera de los que hay aquí Creo que me lo hubiera probado Me lo hubiera puesto Que diga para nochevieja Porque es súper bonito O sea en sí el vestido es bonito Pero al llevar tantos colores No sé Yo por lo menos Yo hablo En mi caso de mí Yo no me vi Así que dije No No Vale no Vas a aparecer eso Te faltan las luces Y un árbol de navidad Así que por ese motivo Como os digo No lo llegué a estrenar Y es una pena Porque de verdad Que es que si hubiera sido un color Solo me hubiera encantado Hubiera tenido mi vestido Para nochevieja Pero bueno No pudo ser Pero bueno Lo quería enseñar igualmente Si me acuerdo Porque ya sabéis Mi Moria y yo como somos Os dejaré por aquí una foto Que me hice Cuando me probé el vestido Ese mismo día Me hice una foto en el espejo Pues para ver un poco Luego cuando ya me lo haya quitado Un poco a ver que tal Que hacía Si me decidía ponérmelo o no Así que si me acuerdo No prometo nada Os dejaré por aquí una foto Para que más o menos Veáis como El efecto que os digo Pero si que es verdad Que a mi para mi No me convenció Luego me cogí este jersey Que la verdad Es que lo he visto bastante Por Instagram No se si lo habréis visto Vosotras Y vosotros Pero yo lo he visto Y le tenía muchas ganas Aunque al principio Me parecía súper No sé Un poco raro Un poco llamativo Podemos decir Pero la verdad Es que me encanta Y este jersey Me lo habéis visto Ya en alguna foto Por Instagram Y pues eso sería Este jersey Súper calentito Súper suave De verdad Es muy cómodo Es así Blanco Con las rayitas estas Como si fuera el arcoiris Como podéis ver Acaba en La gomita así Y el puño No es muy largo Da bastante talla Como podéis ver Pero es de estos así Que quedan más cortitos Lo cual a mi me gusta bastante Y la otra manga Es exactamente igual Y luego pues eso Es súper calentito Porque encima Es de estos de cuello alto Y de verdad Que es que Está súper bien Tengo que deciros Que antes Creo que no os he dicho La talla de esta sudadera Como la llevo puesta Luego os la diré Pero creo que es una M Digo una M Porque creo que en casi todo Me he cogido esa talla Esta vez Entonces Pues para que lo sepáis Esta por ejemplo Pues también estoy viendo ahí Que es una M Para que os hagáis una idea Y os digo No sé Me encanta El detalle de las rayitas Y el tono blanco Me parece que queda súper bonito Y la verdad es que me lo he puesto Bastante este jersey Me cogí este otro También Que como me lo está probando Antes Estoy viendo que Está todavía del revés Porque Nada más que en la página Me pareció tan calentito Tan suavecito Y además Es que es así De estas veces Que te llega algo Y dices Pues sí Es exactamente igual Pues esto diría Que es exactamente igual Como se ve en la web Y sería este jersey Así Rosita Claro Con ese pelito Que no sé si lo vais a poder ver Pero es de este Que es así Que lo toca Y es tan súper suave Pues así La manguita es así Fina No es muy gordito Y luego al final En la manga Lleva este corte Que la verdad es que Eso no me termino de convencer No A ser un jersey en invierno Pues como que no le veo ahí La abertura esa Pero bueno Que sepáis que lo lleva Tampoco es algo que incomode Y también es de cuello alto Vale Yo lo tengo así Porque ya os digo Me lo he estado probando Para enseñaroslo Pero es de estos De cuello alto Súper súper suave Y calentito Este sí que es más ancho Da más talla Y es un poquito más largo Que el otro Al final lleva la gomita esa Ahí que la podéis ver ajustable Y pues eso La manga es exactamente igual Acaba como os he dicho Con la Con el corte ese Con esa abertura Y de verdad Que es un jersey Que también me lo he puesto bastante Por eso Por lo suave Y lo calentito que es Y lo que menos me gusta Como os digo Por ponerle alguna pega Es lo del cortecito ese En la manga Que bueno Pues no sé No me termina de convencer Luego me cogí este Chándal Si no se me cae todo por ahí Me cogí este chándal Es en negro Vale Sobre todo la parte de abajo Llevo unas letritas Pero en negro Un chándal normal y corriente No es muy elástico Tengo que deciros Que esta tela en concreto De este chándal No es muy elástico Si que llevo aquí Una goma Como podéis ver Pero el resto de la tela No es casi elástica Me hubiera cogido Una talla más Del pantalón Porque me queda Más bien pegado Y me gustaría Que me hubiera quedado más ancho Pero Como la parte de arriba Me gusta como me queda Creo que si me hubiera cogido Una más de aquí Que es el conjunto Pues la de arriba No me hubiera gustado Así que bueno Pues la verdad es que No me puedo quejar Y me lo Prefiero que la de arriba Me esté como me gusta La pierna del pantalón Pone las palabras Diferent Que me encanta Y al final Lo que me gusta mucho Es que los chándal Acaben así Porque yo soy bajita Más bien soy bajita Entonces claro Pues simplemente Tengo que hacer el bajo De todo Y aparte no me gusta Que el pantalón De un chándal Me quede ancho de abajo No sé Tampoco los vaqueros No me gusta ni acampanado Ni que me queden anchos A mí no Entonces pues la verdad Que me gusta mucho Los vienen así Con el Con la gomita ahí Con el puño ahí El puño no Porque eso es en la mano Bueno No habéis entendido Y luego la parte de arriba Sería esta Que la verdad es que Me gusta muchísimo Vale Sería así También pone las palabras Diferent Es cortito No lleva goma ni nada Lo que no me gusta mucho Es el acabado De la parte de arriba Pero bueno No sé si lo podéis ver Pero es así como si Lo hubieran O sea Dejan la tela así Tal cual Sin tener ninguna Ninguna doble Nada O sea así como si Como digo Como si le dais un corte Y ya está Pero bueno Por ponerle Como os digo Por ponerle alguna pega Y por deciros todo Lo que me gusta Y lo que no La manga sería así Con los colores Negro, blanco y gris Me gusta bastante Con el Esto sí Con gomita en el puño Por atrás es totalmente negra Y como veis Es cortita No sé si ya lo había dicho Pero de estas que se quedan cortitas Pero bueno Ya os digo Me gusta bastante La parte de arriba Me gusta mucho más Que la parte de abajo Y luego ya por último Y no menos importante En esta ocasión Os lo voy a abrochar Para que la podáis ver bien Aunque ya os digo Que de todos Os voy a dejar Un clip por ahí arriba Para que lo podáis ver Y bueno Me pedí esta chaqueta En principio Es como más bien Chaqueta sudadera Podemos decir Que me encantó En cuanto lo vi los colores Y la verdad es que Cuando me ha llegado Me ha gustado más todavía Y sería esta chaqueta de aquí Me encanta Súper bonita No es muy larga Pero tampoco queda Demasiado Demasiado corta Como veis Es de pelito Por todo Por todo Al final tiene gomita Aquí en el puño Y aquí también Por todo Tiene pelito Por atrás Hace exactamente Los mismos El mismo color ¿Vale? Los mismos dibujos Y no me digáis Que esta combinación O sea En sí Aparte de que Súper calentita Súper suave Mullidita No me digáis La combinación No es súper bonita No sé A mí seré yo Pero es que esta chaqueta Mira que la tengo Desde hace ya Pues como os digo Un mes y medio Largo Y cada vez que me la pongo Cada vez que la veo Más me gusta De verdad Súper cómoda Y encima eso Me encanta Como queda el color gris Con el negro y el rosita Aquí lleva Esta cremallera Que os digo Que ahora se lleva mucho Que esa es la cremallera Con el circulito aquí Y bueno Pues la verdad Es que es bastante Bastante calentita Por dentro lleva Es bastante gordita O no lo podéis ver ahí Pero es bastante gordita Lleva su forro por dentro Sí que es verdad Que el único Que no lleva No lleva bolsillos Como detalle Os lo digo Por si no sé Os buscáis chaquetas Que lleven en bolsillos Pues esta en concreto No lleva Aquí arriba también lleva Esto de gomita Que se ajusta al cuerpo Y me pedí una M No sé por qué se puede ver Pero se me pedí una M Y la verdad Es que da bastante tallo Por lo menos yo lo veo así Y no sé Me gusta muchísimo Del chándal Creo que no os he dicho La talla Ni del jersey Rosita Pero como os he dicho antes En casi todo esta vez Me he pedido Me he pedido la M Hay prendas que encima No lo llevan ahí A simple vista Entonces es más complicado Buscarosla Por aquí la podéis ver Por aquí la podéis ver Que yo recordaba Que me había pedido En casi todo esta vez La M Pues para acertar Por fin de una vez Y del chándal A ver Del chándal Sí que me cogí La XL ¿Vale? Para que veáis la diferencia Muchas veces Siendo la misma tienda De las prendas Y demás Porque ya ponía En el chándal Que el pantalón O que la tela en sí Porque de arriba tampoco Esto es bastante más ancho Porque se lleva así En plan así anchito Pero es verdad Que la tela no estira nada O sea es tela de esta Que no es elástica Como os digo El pantalón Quitando la zona esta De la goma El resto de tela No es nada elástico Entonces pues por eso Me pedí la XL Y menos mal Porque si no El pantalón no me hubiera venido Ya os lo digo Y como os comento De la chaqueta también Es una M Así que bueno Pues estas serían Las prendas Que he escogido En el En el haul En esta ocasión Espero que os haya gustado Como siempre La cajita de información Os dejaré El lazo directo A todas Y cada una de ellas Por si hay alguna Que os guste Y la queréis comprar Y ya me voy a despedir Espero que os haya gustado El vídeo Y nosotras y nosotros Nos vemos en el próximo Adiós